¡Abra la puerta! ¡Policía Nacional! ¡Abra la puerta! ¡Policía! Hoy serán judicializados los integrantes del Clan del Golfo que, al parecer, delinquían en los municipios de Valledupar, Becerril, El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná. De acuerdo a las autoridades, con dicha operación se esclarecen 15 homicidios en el departamento, entre ellos el asesinato de tres jóvenes en La Jagua de Ibirico. Un trabajo que lleva más o menos unos 7 o 8 meses de investigación judicial, gracias a la articulación, gracias a la información y a la participación de las autoridades, especialmente nuestros alcaldes y también la comunidad, se pudieron esclarecer en este caso y se destaca alrededor de 15 homicidios, las cuales tenían un impacto en todo el eje minero. Y como se pueden dar cuenta, de estas 20 personas que fueron capturadas, 12 fueron capturadas en La Jagua. De estas personas que fueron capturadas, aparte de estas tres personas, fueron tres jóvenes asesinados que causó un gran impacto en el municipio de La Jagua, fueron estos personajes. Y aparte también nos comentan que dentro de las investigaciones, posiblemente, no sé si ustedes recuerdan que fueron asesinados dos personas, un señor padre y la hija que estudiaban en el SENA, que generó también un fuerte impacto en el municipio. Y aparte también se tejen las versiones, pues ahorita también dentro del seguimiento que le estamos haciendo en el municipio de La Jagua, posiblemente hayan asesinado a una persona que se llamaba Yair Perpiñán, que era contratista de ladrumo y que también fue asesinado en La Jagua. Estos golpes para el municipio de La Jagua, y no solamente para La Jagua, sino para el corredor minero, son muy fuertes. Y yo creo que con esto vamos contraestando. La semana pasada capturamos también a dos muchachos que estaban atracando a una oficina de Supergiros a las 6 de la mañana. Es un impacto bastante positivo. Se sacan de circulación a estos delincuentes y en este momento están siendo dejados a disposición. Bueno, desde el día de ayer están las diligencias de allanamiento que mencionamos anteriormente. Un total de 20 capturas, donde se encontró un armamento, unos medios de comunicación, celulares, radios, munición. Y todo ese material probatorio se está dejando a disposición de la Fiscalía. Y hoy, el día de hoy, continuamos con las diligencias que corresponden en este caso. Y lo importante es resaltar eso, el trabajo articulado de todas las instituciones, el apoyo de nuestro ejército también, y el trabajo de la CIGIN y la policía frente a este caso.